Bonjour les gens. Bonjour, d'abord a ce que vous pouvez vous présenter. Bonjour, dans un premier temps, je suis désolée de ne pas parler français. Je m'appelle Tania González-Péñez, je suis eurodéputée au Parlement européen par le Parti politique Podemos. Donc du coup aujourd'hui on venait à Paris pour fêter les deux ans qu'on a passé à travailler au Parlement européen. Et ça fait donc deux ans qu'on est rentré dans les institutions politiques. Aujourd'hui, l'une des plus grosses contraintes qui se passe en France, qui se manifeste à travers la loi de travail, on beaucoup pense que c'est l'Europe qui nous l'impose. Est-ce que l'Europe arrive à comprendre la vie des citoyens qui semblent être un peu éloignés de ces sphères ? Bueno, realmente lo que está pasando en Francia, para nosotros la reforma de la loi de travail, es algo que nosotros hemos vivido primero. Y sí que creemos que son dictados que vienen de Europa. Pero creemos que hoy se abre una ventana d'oportunidad que antes no había, que se ha abierto una ventana d'oportunidad para que esa política europea cambie y empiece a poner en centro las necesidades de los ciudadanos. Pero para eso hace falta un cambio en la correlación de fuerzas y que haya más posibilidades en más países que se impulsen más procesos de cambio político. Entonces, nosotros hemos vivido este proceso, esta reforma laboral que ustedes están viviendo ahora, nosotros hemos vivido a dos veces, en 2010 y 2012. Y así que nosotros pensamos también que la Europa tiene una cierta fuerza y una cierta pressión sobre sus reformas laborales y todos sus ajustes. Esa pressión sobre la loi de trabajo laboral. No, 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 no. No, 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 porque no permite a las minorías de poder poder protegerse en sus derechos. ¿Vos crees que, a través de Europa, que finalmente es un sistema representativo aún más largo y más de más electores, podemos llegar a hacer pressión y hacer avancar las cosas. No es difícil de meter el micrófono, porque así... Sí, sí, no es grave. Este tema de correlación de fuerzas es algo que está muy criticado desde Nuy de Buu, porque Nuy de Buu piensa que la democracia participativa no es suficiente, esta democracia participativa no es suficiente para llegar realmente a el objetivo que están buscando ellos. La pregunta, en general, es si crees que... La democracia representativa puede encore hacer algo y es capaz de hacer algo. ¿Crees que esa democracia representativa todavía tiene un objetivo y todavía puede servir para algo? ¿O crees que es el momento de cambiar y tirar por ahí? Cuando hablo de cambiar la correlación de fuerzas, me refiero al tipo de gobiernos que hay en los distintos países de Europa. Cuando hablo de relación de fuerzas, me refiero a cambiar las diferentes políticas que existen en Europa en general. Y desde luego, uno de los motivos por los que nace Podemos es porque las instituciones democráticas están usurpadas, nos las han usurpado y las han convertido en cortijos privados de los que sacar beneficio para unos cuantos amigos y están gobernadas por sistemas de corrupción. Cuando hablo de eso, me refiero a decir que las instituciones democráticas han sido voladas a los ciudadanos por personas que no se preocupen de lo que los ciudadanos pensen. Y, por lo tanto, los gobiernos son corrompidos, hay muchos scandales de este tipo, pero realmente los problemas no tienen una solución clara. Para que las instituciones democráticas gobiernen para la gente y pongan en el centro las necesidades de la gente, es necesario que la gente rompa en las instituciones y las transforme para hacer las suyas. Para que las instituciones democráticas sean al servicio de la gente, hay que realmente que las personas entran en esas instituciones democráticas para prender sus instrumentos y poder servirles mismos para luego poder construir de una manera más práctica. Gracias. Ahora, es la última pregunta, porque sé que ustedes están muy fatigados y que ustedes necesitan de reprendre un poco sufrir, porque ustedes han pas mal courido hoy. Cuando los indignados se fueron instalados en Madrid, y a través de todas las placas en España, un movimiento aînés que también fue a la base de la contestación de una cierta democracia representativa. ¿Cuál es el lien entre Podemos y Indignados? Muchos dicen que hay una filiación directa. ¿Es que es una pequeña parte de los indignados que se han encontrado dentro de Podemos o es que es algo completamente directo? Una parte de los indignados del 15M criticaba esta democracia participativa. Él te pregunta cuál es la relación entre el 15M y Podemos. Si es una pequeña parte del 15M que está dentro de Podemos, ¿cuál es más o menos esa relación? Bueno, es difícil de explicar en poco tiempo, pero en realidad el 15M para nosotros no ha sido un movimiento social, sino que ha sido un acontecimiento histórico que ha cambiado el sentido común de la ciudadanía española. Es decir, que ha cambiado las conciencias, o al menos la mayoría de las conciencias. Es complicado explicar un poco de tiempo, pero en gros, para nosotros, el 15M no ha sido simplemente un movimiento citoyen, sino que ha sido un verdadero evento histórico que ha permitido cambiar la mentalidad y la manera de pensar de los ciudadanos españoles. En ese sentido, lo que se inicia el 15 de mayo es un proceso de cambio político tremendo e histórico en nuestro país. Y cuando la movilización en la calle empieza a bajar, nos damos cuenta de que ese cambio no se convierte en un cambio en las instituciones o en las políticas públicas. Y podemos nacer al igual que muchísimos colectivos, asociaciones, otros movimientos, plataformas, etc. que nacen porque el 15M lo que hace es multiplicarse en muchas herramientas diferentes para el cambio político. Y Podemos es una de esas herramientas que nace cuyo objetivo es convertir la indignación que había en las calles en cambio en las instituciones. Entonces, el 15M, hay muchas plataformas, de colectivos, de asociaciones y de partidos como Podemos que surgieron a partir de esos días que hemos pasado todos en España en España. Y por lo que nosotros creemos que Podemos es un instrumento, un de esos muchos instrumentos que surgieron gracias al 15M, y que son al servicio de personas y que las personas pueden utilizar para intentar cambiar algo en las instituciones democráticas. En ese sentido, como tenemos que analizar el 15M y lo que ha significado y lo que significa, es como un proceso que se abre el 15 de mayo de 2011 de cambio político, que pasa por distintas fases, por distintos estadios, pero que continúa todavía y al que todavía le queda un largo recorrido. Y Podemos nacer en una fase de ese proceso de cambio como una herramienta para aportar a ese proceso de cambio. Para nosotros, el 15M, es un movimiento que es nacido el 15 de mayo de 2011. Y por lo que es un proceso que existe todavía y que es siempre en movimiento. Y ha habido muchas etapas. Y en una de esas etapas, Podemos se construyó como un instrumento para intentar responder a una demanda que surgió de sus placas. D'accord. Est-ce que... Alors, est-ce que vous avez fait partie vraiment de ces occupations ? Est-ce que vous étiez vraiment concrètement ? Et quelle était la place du citoyen, de la parole citoyenne ? Parce que je pense que les expressions comme ça en Assemblée Populaire permettent aussi de crever l'abcès d'une certaine souffrance sociale. Est-ce que vous étiez vraiment en esa plaza ? Et quel era le espíritu de la gente allí ? Más o menos. Yo estuve en... No en Madrid, porque yo no soy de Madrid. Estuve en Asturias, en mi ciudad, porque el movimiento se replicó por ciudades, no solo las principales ciudades, sino muchos pueblos pequeños, en muchas partes del territorio español. Y yo estuve en esas plazas, claro. Y la sensación fue de un despertar de mucha gente que había estado totalmente ajena, apática a la política en nuestro país y que de repente entendió que la política lo que había que hacer era cambiarla y hacer la suya. Y fue un proceso, digamos, de empoderamiento colectivo muy grande. Yo no fui concretamente en la plaza de Madrid, pero es un movimiento que se produjo en todos los pequeños y en muchas ciudades en España. Yo concreto, ella fue en Asturias. C'est ahí donde ella es née, en el norte de España, donde ella habita. Y para hablar un poco de lo que sentía en las plazas, ella dijo que los gente, antes del 15º, era muy apática por respecto a la política. Es verdad que los gente eran muy desgonflos, no hablaba de política, no hablaba de la política, era una política que no nos gustaba. Bien en el micro, perdón. Y gracias al 15º, los gente empezó a se politizar, empezó a hablar de política, de sentir la política, de la hacer, de s'approprier de la política. Y así fue como la historia que empezó. Est-ce qu'il y avait un agenda como el que se encuentra? Hoy en día tenemos este agenda de la ley que se votó y con unas etapas que están pasando las unas después de las otras, y el proceso legislativo hace que no se haga antes de mi juicio. Y hay una especie de limitación para la ley contra la que se bat que llega en juicio. Y así cadenemos un poco nuestro movimiento. ¿Est-ce que, en el centro de los alineados, había algo que se cadence un poco el movimiento? Y ¿est-ce que pensáis que es... ¿est-ce que deberíamos se pliar a esta agenda o deberíamos absolutamente intentar se escapar de esta agenda? El movimiento que están teniendo aquí, la gente de Nuit de Pou en Francia, es un movimiento que está yendo contrarreloj, porque ellos tienen la ley que pasará en julio, entonces están intentando, a cada paso que va dando esta ley, ellos reaccionan y están aquí como esperando el momento para ver cuál es el resultado final. Te preguntas si en el 15M también había un contrarreloj de este tipo y si tú crees que, a pesar de este contrarreloj, ellos deberían de seguir en las plazas y no centrarse solamente en este tema de la reforma laboral. El 15M nació en una campaña electoral, nació en una campaña en las elecciones locales y de comunidades autónomas, territoriales, y bueno, no había un... en ese sentido no iba a finalizar el día que fuesen las elecciones, y de hecho no fue así, pero nació en ese contexto de protesta. El 15M en España no hubo este tipo de contrarreloj hasta el momento en julio, solo que en España, había realmente... las elecciones que había hecho, las elecciones regionales, y de hecho, la idea era de llegar a esas elecciones, pero no pensábamos que el movimiento debería terminar después de las elecciones. De hecho, las elecciones fueron ganadas por la derecha en España, así que el movimiento ha continuado. Bueno, la segunda pregunta creo que era si... si quería decir algún consejo, hay que seguir. Nosotros no queremos... yo no quiero dar... no quiero dar consejos porque creo que cada contexto es diferente y... y yo no conozco mejor Francia que los franceses y quienes viven en Francia, entonces... creo que cada proceso tiene sus propias particularidades y no hay recetas mágicas que sirvan y que sean trasladables de un país a otro. Creo que tiene que ser el propio pueblo francés el que encuentre su camino y su salida. ¿Para respecto a tu pregunta, ¿est-ce que... tu penses que este tipo de movimiento debería continuar, por ejemplo, aquí en Nuit Debout, en julio, después de que este problema sea finalizado? Después de la ley de trabajo. Exactamente. Ella dice que ella no es francesa, que ella no puede no responder a eso, y que es seguramente vos que le sabéis mejor que ella, pero que todos estos movimientos no tienen nada de recetas magiques. Chacun a su propia naturaleza, sus diferencias, sus similitudes. D'accord. Bien, je vous remercie énormément, merci beaucoup d'être passé par notre plateau, c'est vraiment une grande fierté pour nous. On vous souhaite beaucoup de... une belle continuation. On a toujours un petit problème avec la démocratie représentative, on essaye vraiment de reprendre les choses complètement à zéro, donc du coup ça va nous prendre pas mal de temps, mais j'espère qu'au fur et à mesure de cette avancée, on continuera à avoir des discussions intéressantes con Podemos y con las personas que han comenzado este movimiento en Europa. Mucha esperanza puesta y depositada en el pueblo francés que siempre nos ha dado lecciones de democracia. Así que esperamos que vuelva a ser así. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre lutte. On attend des grandes choses des Français, parce que c'est vraiment un pays qui nous a toujours donné des vraies leçons de démocratie. Donc on attend que ce sera encore le cas. Merci beaucoup. Merci.